Con un costo de 750 millones de pesos, se inauguró el área de urgencias del Hospital Santa Lucía del municipio de Fredonia, obra que financió en su totalidad el Departamento de Antioquia. Carlos Julio Romero con toda la información. Buenas tardes, Carlos Julio. Muy buenas tardes, Luis Horacio, televidentes. Efectivamente, me encuentro en la S-Hospital Santa Lucía del municipio de Fredonia. Acá hace poco se inauguró la sala de urgencias. Se contó con la presencia de la Secretaria de Salud del Departamento. Para conocer detalles de lo que pasó, los invito a ver el siguiente informe. Tras años de espera y gestión, la S-Hospital Santa Lucía de Fredonia logró la remodelación completa del área de urgencias, obra que fue financiada en su totalidad por la gobernación de Antioquia, con un costo de 750 millones de pesos. Es una obra que costó aproximadamente 750 millones de pesos y que constituye la remodelación de la sala de yeso, de la animación, de observaciones y permitirá mejorar la atención de los servicios para el municipio. El beneficio será para los 23 mil habitantes de Fredonia, obra que ayudará a la atención y prevención de enfermedades, aseguró su gerente Alejandro Fernández. Para los 23 mil habitantes de la comunidad de Fredonia, esta obra significa la mejor humanización del servicio de salud, poder prestar una atención cargada de humanidad. La inauguración de la obra estaba programada para el 20 de julio, sin embargo, se adelantó con el fin de prever posibles contagios de la COVID-19. La compra con la reducción de impuestos.